Música Porque a todos los almacenes les pegaba Y mire, en los almacenes de guerra Comenzaban a estallar las municiones de morteros que habían allí Y salían los cascarones que se rajaban así a lo largo Bien coloraditos allí por el aire Y nosotros, de allí de la cuadra de mando y servicio Como la cuadra de mando y servicio pertenecía al batallón Azmitia Solo lo salimos así, de la puerta central Porque tenía tres puertas, pero solo dos estaban en uso De la puerta de en medio, salí yo aquí en arrastre Con otro camarada que era de esos gallos que le decían Kareluna Y lo salimos con Kareluna Y Kareluna venía llorando Kareluna venía, me acuerdo yo que venía llorando Y le dije yo, no llores cabrón, le dije yo Sí, no llores cabrón, le dije yo Anda fusil vos también, le dije yo No solo los guerrilleros andan fusil, sino que nosotros también, le dije yo A todo esto yo no había tirado ni un balazo Entonces, lo salimos de allí Y los quedamos tendidos En lo que es, donde cae la gotera de las aguas lluvias Que era un vasillito así que había Tipo cunetilla de cemento Y en ese ratito que estábamos allí Entra una mujer con un M60 Allí en la primer puerta Barriendo con lo que allá van adentro Y sale por aquí, por donde estábamos nosotros Y pasa la carrera en aquella oscurana encima de nosotros Y no los ve Y no los ve Y mire No los ve Solo Mire, donde oímos que venía sonando unas 60 así Ah, no, dije yo Los quedamos así Y pasó encima de nosotros la mujer Y detecté yo que era mujer Porque en ese rato le habían pegado a la planta caterpillar Como al nomás que hubo el apagón de luces Pusieron a trabajar una gran planta caterpillar ahí Y mire Como ya los guerrilleros ya habían Ya habían, digamos Ya se habían delatado ya Vienen los cabrones Agarran la 1.50 Que estaba en el bordito ahí del Arriba de la cuadra de mando y servicio Y agarran la planta caterpillar Mire, que estaba ahí una ranchería Con la 50 Y no la doman pues ¿Qué es la planta caterpillar? La planta con la que generaban la energía Cuando no había luz ¿Qué es la energía? Ajá Entonces la agarran a puros bombazos con la 50 Y esos cachuchazos pasando allí Sobre nosotros Y solo se miraban que las trazadoras bien coloraditas Iban a dar cabal a la ranchería ¿Y usted, camarada? Y nosotros todavía estábamos tendidos allí ¿Por qué se fue? Sí Y vengo yo y le digo al Cari Luna No jodas, le dije yo Vámonos, le dije yo Ahí hay tropa, le dije yo Atrás de las cuadras hay tropa en aquellos anjos Le dije yo Vámonos para ahí, le dije yo Y mire Y ya como pudimos Llegamos a donde estaban En una compañía del batallón Asmitia Que allí estaba adentro Y los alojamos con ellos Y mire Esa babosada En las laderas así como nosotros Los que daba el sanjo así Y hasta había partes donde tenía palos Con tierra Para que un bombazo no los fuera a joder mucho a uno Entonces Vaya Nos fuimos para allí Y solo le gritamos a los soldados que estaban allí Ey, ahí vamos Somos tropa, amiga Pasen pues Y entramos los dos Los dos soldados que habíamos quedado desperdigados Ahí en la cuadra, mire Pues estando allí Se oía El macanello se oía palomas aún de allí Se oía de todo calibre Bombazos de 81 Bombazos de 106 Se oía Ametralladoras de los Caballerangos que estaban allí Y mire Agarran una tanqueta de caballería Y se la llevan allá por toda la adoquinada Supuestamente rumbo a Loma Alfa Allí en la Loma Alfa Iban Y cabalen la vueltecita Que está allá Para agarrar la pendiente Ya para llegar a la Loma Alfa Mire Le cae un 81 Cabala adentro Y los mata a todos los tripulantes que iban allí Si Viera que ayuca la situación Bueno A todo esto Nosotros allá Cuidando el flanco A no dejar que se metiera la guerrilla para acá Porque vaya Allí todos estábamos disparando ya Al blanco que mirábamos Que se movía Le disparábamos Porque Los 81 milímetros De allí de la brigada Mire Los 81 milímetros de la brigada Estaban trabajando Tirando iluminación Tirando iluminación Para mantenernos Para mantenernos bien iluminados Todo lo que es el área De la brigada Todo lo que es el área Donde andaban los guerrilleros Y total De que los 81 Les repito Trabajando Tirando iluminación Tirando iluminación Y mire Y mire A las 12 de la noche No era nada de eso Y mire Según era la aflicción De todos Porque los aviones No llegaban Decían Ya estamos pidiendo Ya estamos pidiendo A la fuerza aérea Que nos apoye Y mire Nosotros soportando el fuego Porque el fuego Le voy a decir De que De que no era Que le iban a tirar Dos balazos Así como a veces Encontraba Cuatro o cinco Babosos Por allá Y le hacían Pai cun Pai cun Y nada más Sino que Era verga Sello de locos A babosada Y allá por el cuarto garitón Habían hecho un gran hoyo Los babosos Y como los polvorines Quedaban allá Los almacenes de guerra Son uno Y los polvorines Quedaban Camino al Cuarto garitón Que quedaba Cabal en la esquina Por donde habían entrado Y fíjese Que a esos polvorines No les pegaron De primas a primeras Comenzaron como que eran hormigas A sacar un montón De uniformes Armas Los guerrilleros Y como que eran Son popos Se miraban Cuando iluminaban Que iban los babosos Ya de salida O sea El grupo logístico De ellos Estaba abasteciéndose Allí Sacando lo que podían Y fíjese Que Vaya A todo esto Vengo yo Y le digo a un chero Bueno le digo yo Y que pasó Ya habrán pedido Los aviones No todavía Bueno Y los pidieron Pero todavía no vienen Y mire Un chico pero Esta babosa de aquí Esta perro Le decía yo Esta perro Porque aquí Lo único que esperaba yo Que yo No iba a lograr salir vivo de allí Yo decía Aquí Aquí Es lo último de mi vida Ya dije yo De esta perro que estaba Sí Ajá Entonces Y acuérdese que era Primer enfrentamiento armado Porque fue el primer ataque Que yo Y gracias a Dios Sobreviví De allí Y mire Bueno Comenzaron los babosos A rogar A rogar Y a rogar Que llegaran los aviones Y de repente Comienza a llegar un Un C-47 Ajá Un C-47 Que allá a lo lejos Se oía que venía Vaya Dije yo Ya vienen De repente Que llega uno Que le decíamos La carreta Que la cuela Es así Como que gradilla Bueno Llegó también A apoyar Pero los vergazos Que tiraban Por huevos Tenían que caer Adentro del cuartel Sí Peligrosos Y a ver si jodieron A muchos soldados Mire Comienzan a caer Los vergazos Adentro Misilazos Que tiraban Esos aviones Digamos así Como el C-47 Con una cincuentona Para abajo No Solo se miraban Las trazadoras Bueno Y de allí Le digo yo A uno de los camaradas Que estaban allí Y el camarada Le digo ¿Qué horas son ahorita? Cuando se comenzó a oír Que iban llegando los aviones No hombre Ahorita a las 3 de la mañana Son Y había comenzado A las 12 y media El degenere Todavía estábamos Verdes para que amaneciera Entonces Vaya De allí dije Bueno Dije yo Hay que hacerle huevos aquí A que no se nos metan Estos cabrones para acá Porque si se nos meten Aquí los matan a todos Es que mire Habían unos reclutas Que todavía no habían terminado El Digamos El entrenamiento Y ya estaban en los garitones En los garitones estaban Eran un poquito más antiguitas Que yo Entonces los babosos Ya estaban un poco más abusados Entonces Vienen Los ponen a ellos Pero como que hubiera sido Tal cual Planeado la cosa Entonces Bueno Sucedió ese degenere De adentro también Y mire Y mire Y logramos sobrevivir Unos 4 pelones De cada unidad Unos 4 pelones Imagínese Imagínese Se mueren varios Y quedan un montón De bloques De TNT Que no sé Si los habrá visto Ustedes Que vienen Como que fueran Marquetillas De queso Las babosadas Con tirro Ajá Entonces Quedan el montón De volados Tirados Ya cuando amaneció Valdebergue Nos reventaron Nos reventaron Amaneció Y así que amaneció Bueno Todos Todos los soldados Que estábamos allí Van Todos ahumados Del humo Del fusil La cara bien ahumada Como que hubiéramos andado Digamos Durmiendo en un cenicero Ajá Entonces vaya Dijo mi coronel Como a las 8 de la mañana Ya que ya no se oían Disparos Porque hasta las 7 de la mañana Dilató el desvergue Hasta las 7 de la mañana Hasta las 7 de la mañana Se vivieron los últimos Ajá De ahí Que Pasó de las 7 Ya se calmó aquello Y quedan guerrilleros Y soldados En gran cantidad Muertos ahí Muertos Y mire Dijo mi coronel Traigan a formar Los sobrevivientes Dijo Los llevaron allá Para la plaza Donde formábamos Y dijo Bueno señores Dijo Ustedes Dijo Hace poco Van viniendole Porque se dirigió Primero a los reclutas Ustedes hace poco Van viniendo Dijo No todos Sobrevivieron Dijo Pero si quedan Dijo Algunos Dijo Que todavía Tienen que seguir Luchando más aquí Dijo Así es de que No se desmoralicen Dijo Porque aquí Dijo Los vamos a preparar Bien Dijo Para que se puedan Enfrentar A cualquier situación Los levantó La moral El viejo Pero Este De allí Que Comienzan Los de la sección 2 Comienzan a recoger El vergazo De bloques De TNT En carretillas ¿Cómo la ve usted? En carretillas Y que antes Antes no había llanta Sino que solo Esa llanta Golpeadora Va Golpeadora Comienzan a recoger Los en carretillas Viene un individuo De los detectives De la 2 Y agarra Dos bloques Que los halló Por el área De motores Los mete En una bolsa El desgraciado Imagínese Cómo es la muerte De traidora Va Agarra los dos bloques De TNT Los mete En una bolsa Y los llevaba Bien vergón Pero como En el centro De operaciones tácticas No entra cualquiera Solo ellos Va Allí En cada Habían como Digamos Sentinelas En cada puertecita Habían sentinelas Allí Ya agarrando Para adentro Del cot Y viene el baboso Y le dijo Voy a entrar Le dijo El detective Con los bloques Allí En una bolsa Y los pasa golpeando Y le golpeó Quizás el fulminante Caba la cápsula Detonante Le fue a pegar El vergazo Y se mata Él Y mata al sentinela Que estaba Allí en una puertecita Imagínese Vaya Eso ya no fue En ataque El ataque El ataque ya había pasado Ese fue el descuido Del soldado Y el desparpajo Y ustedes Ajá Pues sí De vuelta Entonces Vaya Y mire Y quedamos nosotros Todos con los nervios De punta De punta Y Y luego de eso Bueno Llegó la otra noche Imagínese La siguiente noche Cómo estaban los nervios De los soldados Que sobrevivimos Quizás pensando Que podía Volver a pasar Entonces nosotros Estábamos pensando De que el ataque Lo podían volver A efectuar En esa noche Y Y Mir Cómo son las cosas Me mandan Vos te vas a ir A hacer turno A la gasolinera Me dijeron Y me mandan A mí solo Para la gasolinera A tirarme Seis horas De turno Según la escasez De personal Que había En el cuartel Vos te vas a ir A la gasolinera Me dijeron Allí vas a dar turno Como la gasolinera De la cuadra de mando y servicio Así me quedaba a mí ¿De la gasolinera Que estaba hablando Estaba adentro Adentro del cuartel O sea La que abastecía A los regos Allí vamos Entonces Me voy Para la gasolinera Y como hay una gasolinera No había trinchera Es que El huevo era ese Que no había trinchera Entonces vine yo Había que estar Como Boquejarro Sí Y solo me hice Alás de un Poste de energía Que estaba allí Mire Alás de ese poste de energía Me estuve pendiente Mire Porque ya Digamos De la adoquinada Donde topaba la adoquinada Ya era la salida Para los polvorines El Tercero y cuarto Garitón Para allá Y total Es de que En lo que En lo que Pasa así Digamos Donde se miraba La adoquinada Veo yo que pasa Según el subsidio Que tenía yo Veo que pasa Un bulto Vine yo Y le tiré Dos cuetazos Le tiré Dos cuetazos Al ratito Tenía la jaibita Allí va Teniente De ronda ¿Qué pasó? Me dijo Le doy parte A mi teniente Que yo vi Un blanco En movimiento Allá Y le tiré Y no te respondió No le di A poner Nada Me dijo Bien Fue a ver Se fue Se fue a ver Y mire Total De que De ese Grande Vergue Allí Matan A un teniente No un Bueno Matan Al primero Que fue Molina Teniente Molina Matan A un sargento De apellido Granados Viene Había un grupo Que estaban dragoneando Y matan dos dragoneantes También Y supuestamente Un infiltrado Del cuartel Los mató Porque les aventó Una granada Al búnker Donde estaban Imagínense Porque allí Habían un vergo De infiltrados Yo le digo Con fe y verdad Le digo De que habían Unos individuos Que eran chalatecos Y que vivían En lo más remoto Por allá Donde solo los zancudos Y oyen Cantares A un saludo De hug Donde solo losger Y